No te pides, pides el perdedor, que no pides aquel, ya lo pido yo, deja a placer, aunque intentes no, no te pides. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. Regresarán, estoy seguro de que regresarán, las con el sol para cantar, al mirarte el brazo. La verdad es que no te pides, pides el perdedor, que no te pides, pides el perdedor. No te pides, pides el perdedor, que no te pides, pides el perdedor, que no te pides, pides el perdedor. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. La verdad es que no te pides tanto, no sé, ya me enteré. Y todo el corazón para mí no te encuentro Ya aunque vos querés tocar, siempre me acuerdo Quieres enseñar un lugar donde te quedo Y si te vas, no hay miedo Y si me estás, tampoco estoy Y no importa nada si me ganaré Nada que no te encuentro Y si te vas, también me voy Y si no estás, tampoco estoy Y no importa nada si me ganaré 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 Yo privado, he tenido que ir a apoyar Cuando se pone a bailar, también está como una vez más Cuando se pone a bailar, no hay igual Vuelve loco a los demás, ya verás, no hay igual Vuelve loco a los demás, ya verás, no hay igual